¡Ahora no está tomando! Y en la ley uno se podía imaginar En un taxi iba su chico a viajar En la rama nos juntamos entre el final Porque a todos mandaba siempre hasta la mar Que sube el padre, no me sube En la rama nos juntamos entre el reto del mundo Así que Jesús les paga las cosas Y en la ley uno se podía imaginar En un taxi iba su chico a viajar En un taxi iba su chico a viajar En un taxi iba su chico a viajar ¡Gracias! ¡Gracias!